Imagínate que mis manos son barcos de papel recorriéndote Imagínate que tu piel es mar, te navegarás amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate que anclado estoy en tu corazón, amor mío Imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos Quiero recorrer tu cuerpo con tus brazos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos Imagínate que mis manos son barcos de papel, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos, amor mío